¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este, aunque está en pose, pues ya podemos ver un poquito la forma que tiene la pierna, ¿no? Tenemos aquí una especie de cintura, aquí tenemos una pieza que es la central, ¿vale? Que junta las dos piernas y después están las dos piernas aquí, ¿vale? Bien, perfecto, por ejemplo aquí tenemos a nuestro Spider-Man y pues vamos a empezar por esta pieza y esta central, ¿vale? Muy fácil, entonces cogemos nuestro personaje, duplicamos este cubo que teníamos aquí abajo, lo llevamos aquí y vamos a escalarlo para que sea nuestra pieza central Ahí está, ¿vale? Esta es nuestra cintura, un poquito igual más estrecha, ahí está igual un poquito Ahí, vale, como podemos ver en las referencias también, aquí está Bueno, en este, en este... Ah, sí, aquí está aquí, ¿vale? Pensaba que era las piernas, nada Aquí, esto es un poco más ancho que lo que es la cintura, entonces simplemente nos vamos a nuestro Lego y... Ahí, le hacemos un poco más estrecho, ¿vale? Escalando la pieza Muy bien, ahora vamos a meter... Esto vamos a esconderlo Para esconder los objetos es con la H, con la H escondemos y lo mostramos de nuevo, ¿vale? Entonces, metemos un cilindro, eso es Con la J, mantenemos la J y rotamos para rotar en ángulos rectos Ahí estamos Y vamos a poner la pieza central de nuestro Lego, ¿vale? Pues ahí, por ejemplo, un poco más pequeño Lo metemos ahí central, por ejemplo Ahí yo creo que está bien Yo creo que un tamaño aproximado, ya sabéis que estamos haciendo un poco a ojo el Lego, ¿vale? Perfecto, yo creo que por ahí andará Un poco más grande, en general, yo creo Ahí, a ver Vale, yo creo que por ahí andará, ¿eh? Tampoco está muy... Sí Vale, yo creo que ahí está Muy bien, ahora que tenemos un poquito... Vamos a hacerle un poco más grande y un poco más abajo A ver ahí... Vale, yo creo que... Más o menos ahí está Muy bien Ahora para las piernas Ya veis que las piernas Bueno, aquí igual no lo veis claro Vamos a ver aquí Las piernas siguen la misma circunferencia que la parte central Veis que aquí esto es un cilindro, ¿vale? Y después debajo del cilindro, pues sale la pierna Entonces, simplemente vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Y vamos a duplicar este objeto Control D para duplicar Y escalamos un poco este objeto Hasta cubrir... Eso es Hasta cubrir más o menos... Ahí Nuestro... Nuestra anchura Ahí está, ¿vale? Muy bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues muy fácil Ahora tenemos que sacar de aquí la pierna Entonces, cogemos las caras, ¿vale? Face Y simplemente cogemos esta cara Cogemos esta, 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 esta Y la siguiente, por ejemplo Y extruimos Shift más clic derecho Y extruir, ¿vale? Lo bajamos para abajo Y ahora, para que esta cara sea plana Simplemente escalamos en este eje Ahí está Muy bien Y ahora que tenemos esta cara Pues volvemos a extruir, ¿vale? Extruimos Bajamos para abajo Y ahora extruimos esta cara Ahí está ¿Vale? Bueno, más o menos tenemos nuestra pata Bueno, nuestra pata o nuestra pierna Y ahora, aquí abajo Si os fijáis No tengo ninguna de estas Esperad un momentito Había alguna Aquí está Aquí tiene un hueco ahí abajo Con lo que simplemente vamos a coger Vamos a coger las caras de abajo Y vamos a hacer lo mismo que siempre Extruir Shift clic derecho Extruir Pero ahora en vez de mover Vamos a escalar ¿Vale? Y volvemos ahora a extruir Hacia dentro ¿Vale? Como veis Muy fácil Todo el rato Extruir, 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 extruir Ahora, para que esto quede recto Como veis No está muy recto esto Simplemente cogemos estas dos caras Y ahí Lo movemos un poquito ¿Vale? Para que quede más o menos recto eso Y aquí si queremos ajustar un poco Podemos ajustarlo un poquito así Cogemos un poco Aquí Ahí Si queremos ajustarlo un poquito ¿Vale? Muy bien Una vez hecho esto Ya podemos seguir ajustando Podemos poner como queramos ¿Vale? Pero la pierna está hecha Ahora tenemos que ajustar Esta parte de aquí Esta Porque aquí tiene una curva Si os habéis fijado Si vamos a cualquier imagen Aquí tiene una curva ¿Vale? Entonces Ahí estamos Vamos a coger este objeto Lo isolamos Le damos aquí Isolate Esto ya vimos el otro día Cogemos Aristas Y cogemos las cuatro aristas Que están En perpendicular A lo que queremos O sea Si queremos una línea así Cogemos las cuatro aristas En perpendicular Shift Clic derecho Y connect Pero le damos al cuadradito ¿Vale? Y por ejemplo Vamos a aplicar Bueno, vamos a aplicar Y como veis Nos hace una línea Perpendicular A la que hemos elegido Y ahora cogemos Si queremos Esta y esta Por ejemplo ¿Vale? Y si le damos a otro connect Nos mete otras dos líneas En perpendicular a esas ¿Vale? Y con esto ya Muy fácilmente Podemos Por ejemplo Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer una cosa Sí Vamos a mover esto aquí Vamos a mover este aquí Así Y vamos a mover este Hacia arriba ¿Vale? Vamos a ajustar primero La parte superior Que es ahí ¿Vale? Y ahora vamos a usar Espera un momentito Ahí Vamos a usar ahora Un momentito Ahí estamos Vamos a usar Una herramienta Que hemos usado ya Varias veces Que es el Bevel Cogemos Esta línea central entera Le damos Shift Clic derecho Y Bevel Y aquí Ya sabéis que podemos meter Varios fragmentos Y podemos expandir Lo que queramos Entonces simplemente Ahora Siguiendo un poco El trazado De A ver Ta 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 Podemos meter así Abrimos un poco más Ahí Yo creo que ahí está bien Perfecto Y ahora si queremos Esto ya si queremos Pues podemos ir Moviendo un poco Los puntos Para ajustar un poco más O un poco menos A nuestro A nuestra pierna ¿Vale? Por ejemplo así Antes de nada Para aprender una herramienta Vamos a usar una herramienta Para copiar este lado En este lado Fijaros Le damos Shift Clic derecho Mirror Y ta ta Ya tenemos ahí el mirror ¿Vale? Y simplemente ahora Borramos esta del medio Control Borrar Como vimos el otro día Y fuera Ya tenemos copiado Exactamente este lado Aquí ¿Vale? Muy bien Pues ahora Lo que vamos a hacer aquí Es redondear un poquito Los bordes Como hicimos en la parte de arriba ¿Vale? Vamos a redondear Los bordes Cogemos la pierna solo Quitamos esto Y cogemos lo que son Todos los costados ¿Vale? Por ejemplo Este Con doble click Y shift ¿Vale? Shift y doble click Este Este Esta esquina Esta esquina Esta esquina Esta Vale Cogemos todos los bordes Ahí Ahí Y vamos a quitar Esta parte de abajo Vamos a quitarla Y vamos a hacer de nuevo Bevel Ahí estamos Subimos un poco las fracciones ¿Vale? Vale Y vamos a Vale Ahora si Ahora si Esta muy bien Perfecto Y ahora Le aplicamos Independientemente Un bevel Un bevel A lo de abajo ¿Vale? Que sea independiente Ahí Para que no se mezcle Con el otro Y ahora yo creo que ya Todo más o menos Está correcto ¿Vale? Muy bien Pues ya tenemos más o menos Correcto esto Con lo que Simplemente vamos a Multiplicar esto En el otro lado Como hemos visto En la pieza anterior Podemos dar Shift Click derecho Y mirror Y con esto Ya tenemos otro pie Y por último Y por último Y no menos importante Vale Vamos a juntar Este Con esto ¿Vale? Y es que Para juntar esto Lo primero voy a quitar Todo de más Eso es Simplemente Tengo que borrar Estas caras de arriba Y juntarlas A estas caras de aquí No sé si merece En este caso No creo que merezca la pena Que unamos físicamente Las No creo que merezca la pena No porque Nos meteríamos a hacer Muchas más líneas Y todas estas cosas Entonces lo que voy a hacer es Coger solo esta pieza Voy a coger esta pieza solo Y voy a coger Las cuatro caras de arriba Las que necesitamos Una, dos, tres O incluso igual esta también A ver Vamos a ver No, esa Esa no No entraría adentro No Vamos a quitar esa O sea Quitamos esta Y quitamos esta Eso es Y a eso Le extruimos Eso le extruimos Hacia arriba Vale Si os fijáis ahora Simplemente Hemos extruido Esas caras Las escalamos Como hemos hecho en el pie Ahí estamos Y vamos Por último A redondear Todo esto ¿Vale? Cogemos esta pieza Cogemos Los lados que queremos redondear Que son Este, este, este Esto Todo Esto también Vale Vamos a coger Todos estos lados Que queremos redondear Y este también Eso es Y vamos a darle Otro bebel Lo mismo Un fragmento Ahí Muy bien Yo creo que está Este listo Vamos a ver Si Y por último Vamos a redondear La piecita esta Que es coger todo esto Coger todo esto La parte de arriba También la cogemos Y Esta línea de aquí Y esta línea de aquí Y lo mismo Le damos shift Bebel Bajamos un poco El grosor Le damos dos segmentos Vale Perfecto Y si os fijáis Y ponemos así todo Yo creo que Bueno Hay que ajustar un poquito aquí Igual Esto un poco más Grueso Vale Igual Esto es un poco más Vamos a hacer una cosa Y es que voy a borrar Esto todo Vale Y voy a ajustar un poquito mejor Este de aquí Voy a darle Un poco más grosor Porque al redondear Se nos ha quedado un poco más Ahí Y voy a hacer de nuevo El mirror Ahí estamos Vale Yo creo que está Está mejor ahí Así que bueno Ya tenemos ahí Nuestros pies Podemos ajustarlo Hasta donde queramos Si decimos Joder pues Me parece que esto Está demasiado fino Lo que sea Pues simplemente Lo subimos un poquito Vale Y ya está O sea Lo podemos ajustar Hasta donde queramos Vale Y ahí tenemos Nuestros pies Por cierto Que muchos habéis preguntado A ver si hay una especie De smooth Como 3D Max Turbo smooth En Maya Si que hay turbo smooth Si queremos que sea Un turbo smooth Simplemente visible O sea Que no meta más polígonos Podemos dar a la tecla 3 Si os fijáis Entre el 1 y el 3 1, 3, 1, 3 Lo que hacemos es Suavizar las esquinas Fijaros la diferencia De estas esquinas A estas que están Suavizadas Vale Y si queremos meter Polígonos reales Le damos Mesh Smooth Y como veis Aquí tenemos las subdivisiones Y metemos polígonos reales Vale Pero eso por ahora No nos interesa Así que bueno Es simplemente Para los que habéis preguntado Vale Así que nada Espero que os haya gustado Este capítulo Si os ha gustado Un live Como siempre Les agradecería muchísimo Y nos vemos En la siguiente Adiós Y antes de terminar Que se me ha olvidado mencionar Que me he dado cuenta ahora Lo que podemos hacer también Si queremos Esto ya es opcional Es que tenemos Una especie de Aquí Unas piezas Que entran hacia la pierna Entonces Podemos hacer Un connect Por ejemplo Vale Y A esto Esto deberíamos haber hecho Un poquito antes Pero bueno Vamos a hacerlo Ahora Solo vamos a estirarlo Ahí En este eje Vale Y simplemente Cogemos Las caras Vale Y simplemente Le volvemos a destruir Hacia Hacia afuera Vale Si Vale Aquí Igual Vamos a controlarlo por aquí Eso es Le destruimos hacia afuera Ahí estamos Y volvemos a hacer Todo el proceso Vale Aunque aquí Al sacar esto De arriba Tendremos que modificar Un poquito La altura De estos dos Cogemos estos dos Cogemos estos dos Y los movemos un poco Hacia abajo Ahí Y ahora simplemente Pues Suavizamos si queremos Los bordes Vale Como hemos visto Anteriormente Vale Si queremos Aunque estamos Metiendo bastantes polígonos Para que sea un lego Pero bueno Da igual Es para que nos luzca Bastante bien Vale Entonces ya tenemos ahí Nuestros Palitos Que salen Si ocultamos esto Pues Tenemos ahí Nuestros palitos Vale Así que bueno Espero que os haya gustado